Hola, soy Verónica Christen. Bueno, en este video quiero hablar, contar sobre mis objetivos 2013, 2014, 2015, mi rutina semanal, todo lo que hago diariamente, para todos mis fans, seguidores de Google, YouTube, Twitter, Facebook, por ahí en algún momento tenga cuenta en Instagram, o a todos estos sitios que siempre me preguntan sobre lo que hago semanalmente, sobre mi vida diaria. Ante todo, bueno, quiero agradecerles la posibilidad a todos estos sitios, la posibilidad que me dan de manifestarme, de expresarme, de contar todo sobre mi persona, sobre mi vida, la verdad que me hace feliz todo eso, día a día. Para mí ellos son los protagonistas de esta era, los protagonistas de esta era actual, son unos genios, son como digamos transgresores, como de avanzada, siempre están como un paso adelante del resto, los que crean todos estos sitios, estas redes sociales que vos no podés creer, lo que han logrado, entendés, la comunicación en el mundo entero, que todo el mundo esté comunicado, en un segundo te podés comunicar e informar con el mundo, vos te ponés a pensar en lo que consiste una red social en su sistema y lo podés creer, entendés, la, 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 la genialidad de todas estas personas es, digamos, increíble, es maravilloso que no hayan podido lograr esto. A mí la verdad es que me impacta mucho, me, me, me asombra todo, todo lo que se logra, todo lo que se llega a, a, digamos, concretar en un segundo a través de todos estos sitios, estas redes sociales, para mí por eso son unos genios y con todos sus adelantos, avances tecnológicos, progresos día a día, la verdad que están como haciendo el mundo cada vez mejor. Bueno, para mí ya digo, son los protagonistas de esta era, además del Papa, que por ahí en algún video me encantaría hablar del Papa, bueno, de los presidentes, las potencias más grosas de este mundo y bueno, y todos los grupos de poder políticos y económicos creo que son, digamos, los protagonistas de esta era en que estamos viviendo. Bueno, mis objetivos personales, bueno, laborales 2013, 2014, 2015 y así sucesivamente, es, digamos, expandirme por el mundo, repercusión y expansión por el mundo, seguir expandiéndome por Estados Unidos, que para mí es la potencia más grosa de este mundo, la verdad que aprendo mucho de Estados Unidos día a día, de su política, de su economía, de, bueno, aspecto social, de todo lo que concernen a Estados Unidos. Él hice, por ejemplo, la cobertura de las elecciones de Estados Unidos, las últimas elecciones a presidente y bueno, y dos debates premios de, este, con Barack Obama, Bill Romy, la verdad que para mí fue una gran experiencia. Me creo mucha adrenalina, mucha ansiedad porque, bueno, es, digamos, estás haciendo la cobertura de la primer potencia del mundo y bueno, yo no, como que era todo nuevo para mí, lo fui conociendo y aprendiendo día a día, sobre todo su sistema de gobierno y demás. Y bueno, y la verdad que yo admiro mucho a Estados Unidos, la diplomacia, la cordialidad con que se traen los políticos, la clase es como una política más elevada, que bueno, en la zona argentina no se da, es el polo opuesto en ese aspecto, con una política tan sucia, con tanta agresión y tanta violencia en la política en general en nuestro país. A veces yo la verdad que admiro eso de Estados Unidos, las clases que tienen como para tratarse, para debatir, para dialogar, para comunicarse, etc. Bueno, además obviamente seguiré expandiéndome por Europa, que bueno, yo tengo descendencia tanto a Suiza Alemana, como por parte de la familia de papá, como francesa, por parte de la familia de mamá, y bueno, tengo esa descendencia europea y bueno, como que actualmente es cuando me da más ganas y más ansias de expandirme por el mundo, lo siento, siento como más marcada esa descendencia de querer, digamos, indagar por todo el continente europeo. Bueno, y también obviamente por Rusia, África, Oceania, todos los países y continentes de este mundo. Eso es lo que mi objetivo central, la expansión y expansión, expansión y repercusión por el mundo durante todos estos años próximos. Además creo que, o sea, actualmente, como decía anteriormente, internet, las redes sociales, todo el mundo digital es como el futuro del planeta Tierra. Yo creo que todas las personas de este mundo tienen que ir adaptándose a este nuevo sistema. De lo contrario, en algún momento van a quedar out, es como que ya no van a existir, digamos, si no se amoldan, si no se amoldan, si no se adaptan a este nuevo sistema, que sea todo a través de internet, redes sociales, mundo digital. Además, por lo que van informando y comunicando, ciertos medios como la TV, la gráfica, etc., etc., tienden a desaparecer. Entonces uno creo que tiene que amoldarse, adaptarse sí o sí, no le queda otra. Bueno, ahora les cuento a mis fans, seguidores de todos estos sitios, mi rutina semanal, siempre me preguntan. Bueno, la verdad es que yo durante la semana trato de pasar la mayor cantidad de veces posible noticias e información ahora de CNN, que es la cadena, la emisora de TV más importante del mundo. La verdad es que para mí, bueno, es un lugar donde se hace periodismo de raza, periodismo de verdad, periodismo serio, no como por ahí en Argentina, que no totalmente tarjero versado al periodismo, es como que no, no, no sé, prácticamente desapareció el periodismo de verdad. Y bueno, para mí es un placer estar ahí recaudando noticias e información diariamente ya hace como más de dos años, o tipo dos años. Y bueno, y además que, bueno, son todos los periodistas, los conductores, idóneos, capaces, inteligentes, bueno, simpáticos, divertidos, son como muy humanos, siempre los veo como al servicio de los demás, al servicio social del mundo, son como muy solidarios, y eso me encanta de toda esta emisora. Yo, o sea, recaí ahí porque, bueno, como que, digamos, me fui vinculando a esta emisora, porque, bueno, hace un año y medio, más o menos, los medios de la Argentina estaban enloqueciendo la vida, y repercutían en todos lados, bueno, a raíz de, sobre todo, de, bueno, la mafia de Días del Sur, de Tineni y de toda su productora, y me enloquecieron la vida día a día. Yo no entendía por qué, o sea, no entendía cuál era la causa y la origen, porque yo ni siquiera los conozco personalmente, y me interesa conocerlos, ¿entendés? Yo no tengo nada que ver con ese tipo de personas, de vida, de nada, pero nada que ver, soy el pueblo opuesto a todo eso. Y, bueno, la verdad es que me estaban enloqueciendo la vida, y no entendía por qué me estaban metiendo en un barbo que se hacía cada vez más groso, y además, bueno, por ahí a raíz de obsesiones, o, bueno, de toda esta gente que estaba como obsesionada con mi persona, ejecutaban todo el tiempo maniobras raras con respecto a mi vida, yo no entendía por qué, yo decía, ¿por qué me tengo que bancar todo esto? No, no, no entendía cuál era, digamos, la causa. Yo, de la parte, no, digamos, que no me había, no lo había definado todo esto, bueno, y entonces, estaba repercutiendo en mí físicamente, yo llegué a tener, tipo, tos crónica por toda esta gente durante semanas, que no se me pasaba, no entendía por qué, y llegué así seguramente me había terminado dando un, no sé, un infarto, un ACV, porque ya estaba como, ya todo como nervioso, como psicosomático, y bueno. Y entonces, viste, yo decía, que me tengo que, digamos, apartar de los medios argentinos, y bueno, ir, digamos, tomando otro camino, bueno, por el resto del mundo, toda la parte internacional, para, digamos, terminar con todo esto, y bueno, y abrirme camino por otro lado. Y bueno, fue así como me fui, digamos, vinculando a CNN, conociendo a cada vez más a los periodistas, a los conductores, y bueno, a toda la emisora, y bueno, la verdad que ahora estoy feliz, y como tranqui, en paz, y bueno, y haciendo, digamos, tratando de hacer periodismo de verdad. Así que bueno, es como, digamos, que, bueno, trato por eso de recaudar noticias y información, y pasarlas en mi Twitter, la mayor cantidad de veces posible esa semana. Bueno, después yo amo la gráfica, y bueno, y desde muy chica, y bueno, y ahora pasó noticias y información de revistas extranjeras, para justamente, con mi objetivo, para expandirme por el mundo. Bueno, por ejemplo, revistas extranjeras como La Ola Española, que para mí es una revista con mucho prestigio, mucha trayectoria, que aglomera a toda la gente, a todo el sete europeo, a todas las celebrities, artistas famosos de Europa, y bueno, me viene bien por eso. La revista Vogue, Latinoamérica, la verdad que es impresionante esa revista, es sumamente completa, es como la Biblia de la Moda, la revista más importante de moda del mundo, con tantas secciones, un vocabulario enriquecedor, con producciones de fotos impresionantes, y que aglomera también a todos los diseñadores más importantes, más grosos del mundo. La verdad que es un placer, también, pasar información de toda esta revista. Bueno, y además, bueno, también cuando puedo, me compro la revista Ola Argentina, que para mí, obviamente, es la revista número uno del país. Bueno, también te plato de pasar información de la revista esta. Digamos que, para mí, es como la revista más prestigiosa, con cultura, con tradición, digamos, que aglomera a toda la aristocracia, tanto del mundo, de la Argentina, como del mundo entero, a toda la gente con más poder del mundo. Y bueno, y además también, con un vocabulario muy rico, me encanta, por ejemplo, las editoriales de Dolores. Bueno, por otro, para saludos, mandados, saludos a toda la revista, a toda la staff. Y bueno, y además, para mí, digamos, los Mitre, el Grupo de la Nación, son mis referentes, mis íconos de la gráfica nacional, como me siento identificada con ellos. Y bueno, bueno, después, por ejemplo, bueno, leo la revista, aunque no paso información, porque mi objetivo central es, como digo, pasar información de revistas extranjeras, siempre leo la revista Gente, que bueno, también, yo nací con la revista Gente al lado, pasó toda una vida acompañándome, papá, nos compraba la revista Gente y otras revistas más, y las leíamos siempre en casa, tomando sol, tomando cafecitos, y momentos inolvidables, que no nos podemos olvidar nunca, y bueno, es como que la revista me acompañó toda la vida, así que también, es como muy especial para mí, saludos a todos ellos también, y bueno, a todas las revistas extranjeras, saludos a todos, y que bueno, que la verdad es que, amo la gráfica, y me encanta pasar información, noticias de todas estas revistas, y además, porque me vienen bien para seleccionar, para descripción, de mi propia revista, que se llama Top, que bueno, que hace dos años que la estoy, digamos, produciendo, diseñando, pero ahí en otro video voy a contar bien sobre eso, y bueno, y después, tipo miércoles o jueves, hago producciones de fotos, tipo boutique, ahora desde casa, con, digamos, diseños de bikini, de ropa, de accesorios, bijoux, zapatos, deco, como un mix de todo, y bueno, además de distintos colores, la voy haciendo una vez, un color por vez, para ser más llamativo, como más uniforme, más compacta, y bueno, y me encanta, porque aparte es lo que hice yo toda la vida, diseñar, producir, y bueno, además después de eso, hago abstracciones de fotos, para videos posteriores, yo además, bueno, sigo diseñando ropa, tengo tres modistas, que a las que les compro las telas, los elementos, y me hacen todo, lo que les pido, me confeccionan diseños determinados, y, digamos que, bueno, hay épocas en que vendo, hay épocas en que no, tengo, por ahí tengo vendedoras, si entendés que me venden, distintas zonas de Santa Fe, bueno, cuando vivía en Buenos Aires, vendía en Buenos Aires, bueno, en Miramar, o sea, negocios todo el tiempo de ropa, siempre fui muy, muy lucrativa, siempre traté de vendar todo lo que tenía, y además porque, qué sé yo, era también como muy apta para eso, para vender y demás, y bueno, siempre me fue muy bien, siempre tuve mucho éxito, siempre vendí todo, pero bueno, ahora es como que lo tomo más tipo como un hobby, digamos, como algo que, que bueno, que, que, con lo que puedo lucrar, pero también puedo disfrutar para mis producciones de fotos, mis videos, para uso personal, bueno, y además de eso, yo también reciclo ropa, es como que, toda la ropa que tengo, tengo muchísima ropa, como diseño constantemente, tengo mucha cantidad de ropa, y bueno, y algunos diseños, modelos, los voy reciclando, los voy haciendo cada vez más modernos, les aplico, no sé yo, componentes de billú, lentejuelas, piedras, flecos, todo lo que esté de onda, y quedan impresionantes, con mucha onda, y bueno, y, y, entonces, también reciclo ropa, bueno, después también, me encanta pintar, pinto cuadros, el último que pinté, uno para Marceikov, que bueno, después en otro video, voy a contar sobre eso, con el que tenía relación, y que me llegué a casar atrás de internet, nos casó el papa, en otro video, voy a contar bien, y bueno, y pinté un cuadro, con fotos mías, y fotos de él, en distintos colores, muy alegre, muy colorido, estuve a punto de enviárselo a New York, realmente, no se lo envié, lo tengo en casa, pero bueno, la verdad que, es como, bueno, lo tengo tipo como un recuerdo, bueno, con una en un café, lo que puede pasar en la vida, pero bueno, como les digo, pinto cuadros, he pintado muebles, también pinto, colecciono gafas, anteojos, y pinto, pinto gafas, anteojos, los voy haciendo, casi fue, los voy, digamos, pintando los colores de onda, los que no voy usando, los voy cambiando el color, y bueno, así que soy como, muy, muy creativa, y bueno, como les digo, también tengo, ya tengo pensados videos, determinados, ya estipulados, tengo 62 videos en YouTube, subidos, y bueno, y voy a seguir subiendo, obviamente, ahora tengo pensado hacer, bueno, pensado hacer, uno sobre, mi sitio web, o con mi sitio web, con toda la descripción, de mis productos, de mis diseños, bueno, y con, digamos, un texto que hable sobre eso, y un tema musical determinado, después también, quiero hacer, uno sobre, que estoy ahora recopilando fotos, sobre John John Kennedy, que bueno, que tengo una historia, como de amor con él, de cuando era chica, cuando tenía menos de 20 años, y bueno, le seguía la vida, a través de los medios, seguía toda su vida, aparte me parecía súper atractivo, seductor, con mucha clase, una mezcla de protocolo, y de bohemio, inteligente, bueno, me llamó mucho la atención su vida, la de su familia, y bueno, entonces estoy recopilando fotos, para hacer un video sobre él, y además me pasaron cosas como, no sé, veo fotos que no puedo crear, con gestos de él, relacionados con mi vida, que voy a decir, que increíble, que pase todo esto, como del destino, inclusive cuando estaba haciendo la cobertura, de las elecciones, a diputados, senadores, concejales en Argentina, hace unas semanas, también, recibió unas menciones, de un Kennedy, mientras estaba haciendo la cobertura, mientras estaba retuiteando todo, viste que no lo podés creer, son cosas así, como si fueran mi ángel de la guarda, con respecto a la política, como si estuviera acompañándome, la verdad que, no sé, es como, digamos, increíble, es como mágico, como espiritual, bueno, y después quiero hacer, obviamente, bueno, un video con todos los presidentes de este mundo, me encantaría, o con casi todos, o con casi todos, y bueno, y digamos, en cada presidente, está representado todo un país, que la verdad, o sea, que bueno, que tener todo eso, va a ser grandioso para mí, como que tener todos los presidentes del mundo entero, va a ser súper grosso, y bueno, con fotos de ellos, fotos mías, y bueno, también un tema musical que elija, bueno, eso es como muy emotivo, cuando, o sea, si yo, tenés información de presidentes, que viste algo tan grosso, sobre todo los presidentes más grosos de este mundo, es como muy fuerte, como, te otorga, como, como mucho poder, y bueno, y también me encantaría hacer sobre elastina, bueno, sobre Facun, un video con Facundo Pieles, que como ya saben, yo sé, seis o siete años, que tengo relación con él, pasó muchas cosas entre medio, tuvimos que superar muchas trabas, obstáculos, tanto él como yo, bueno, pero yo sigo en contacto con él, y bueno, la verdad es que me encanta tener relación, me encantaría tener relación toda la guía, para mí es como Facundo, es como, bueno, en otro video voy a hablar bien sobre él, pero bueno, resumo, que para mí Facundo es como mi hombre ideal, uno de mis hombres ideales, y bueno, y me encantaría, que nuestro vínculo sea, sea, digamos, sea eterno, la verdad es que, bueno, además pudimos separar tantas cosas, que es como que ahora, siendo que estamos en el mejor momento de nuestra relación, nos ejecutaron tantas maniobras, en contra de los dos, de gente con tanta maldad, con tanta mala intención, que no lo podés creer, que decís, ¿cómo puede ser que haya este tipo de gente en este mundo? Yo jamás, la verdad que haría, tomaría este tipo de actitudes, pero bueno, cada uno sabe lo que hace, como les digo, bueno, no sé, yo lo quiero mucho, siento que ahora, lo quiero mucho más que hace seis años, y que no sé, siento como que estoy como enamorada, y bueno, en otro video me encantaría hablar bien sobre él, sobre mi relación con Margex, cuando nos pasábamos, y demás, bueno, así que bueno, será hasta el próximo video, bueno, y quiero, sobre todo también, agradecerles a todos mis fans seguidores, de YouTube, de Facebook, de Google, de Twitter, bueno, de todos mis sitios, que me escriben diariamente, con elogios y alabos, con opiniones, consejos, a veces, hasta te contienen, cuando sucede algo, que te hacen tan feliz, y te llenan del alma día a día, que me van conociendo cada vez más, y yo los voy conociendo cada vez más a ellos, y bueno, es como una interacción, interacción mutua, que me hace muy feliz, saludos para todos ellos, y un beso Facu, que lo amo, lo quiero mucho, y bueno, se da hasta el próximo video, ¡Gracias!